Tantas promesas en un papel, tantas historias que no olvidé Me cuesta tanto dejarlo atrás, no necesito saber más A medias quintas escribiré, esta verdad que me encadena Mi voz interna me recuerda a quien debo yo ser Perdiendo la cabeza Respuesta Hay dulce que mi mente nubla en mi conciencia Ahogaré los recuerdos Ahogaré los recuerdos Ahogaré los recuerdos Quemaré los deseos Por tanto tiempo logro ocultar estos secretos, mi realidad La oscuridad se aprovecha de la ausencia de fe Sin medios tiempos enfrentaré al gran maestro y sus cadenas Mi voz interna me recuerda a quien debo yo ser Perdiendo la cabeza 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 Hay voces en mi mente, nubian mi conciencia Ahogaré los recuerdos, quemaré los deseos La libertad se siente cada vez más cerca Respejo del camino, todo tiene sentido